Y miren esta auténtica obra de arte hecha nada menos que con sal por el artista Rob Farrell y que Nicky Jam compartió con sus fans, algo sin duda espectacular, qué talento. Y Ariana Grande y su amiga de la serie Victorious encendieron las redes con el video de este beso que la cantante aseguró fue posteado por accidente, pero como que no le creemos, yo creo que esto es para promover la serie. Y bueno, esta imagen de Carlos Ponce, Jimena Duque, ahí vemos a la doctora Polo detrás de mí con un sombrero y Gaby Espino y por supuesto Francisco, el hermano de Carlos. Fue tomada esta mañana cuando todos partíamos en el mismo avión, en el mismo vuelo, rumbo para acá hacia Los Ángeles porque todos seremos de los que estaremos desfilando por esa alfombra roja mañana de los Latin American Music Awards. Que verán, recuerden, solamente por telemojuntos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.